Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 27 de febrero 2023. Primera lectura. Lapítico 19, versículo 1 en adelante. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos, porque yo el Señor soy santo. No hurtarán, no mentirán y engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 18 Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta del todo, y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En los mandamientos del Señor hay rectitud, y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor, para alumbrar el camino. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es santa, y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos, y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca, y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Evangelio, Mateo 25, versículo 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces, serán congregadas ante Él todas las naciones. Y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces, diré al Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes, desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer. Sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vestieron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿De forastero o desnudo? ¿Enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y Él les replicará. Yo les aseguro, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y el amor de Cristo reinen en sus corazones. Y que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos leyendo en Levítico 19, donde Dios empieza a dar los mandamientos a Moisés. Y le dice, Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Pareciera ser, hermanos, que hemos escuchado que ser santos tal vez es una opción. Pero en realidad es un mandato. Es un mandamiento. Nos dice el Señor, sean santos. No nos dice, si quieren sean santos. No nos dice, el que guste ser santo puede ser santo. No, el Señor no dice, sean santos. Es un mandamiento. Es una orden. Y nos empieza a decir los mandamientos que ya conocemos, que nos dice, no hurtarán, no robar, no mentirán ni engañarán a su prójimo. Me gusta como juntan aquí, no mentir ni engañar. Engañar. A veces podemos nosotros engañar al prójimo. Engañar tal vez para obtener algún beneficio de él. Tal vez, si vendemos algo, vendemos, vendemos algo al prójimo y no le decimos que nos sirve. O no le decimos que le falla algo. O no le decimos que algo no está bien con eso que estamos vendiendo. Ahí estamos engañando. Dice, no jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Ya sabemos que no debemos de jurar ni usar el nombre de Dios en vano. Es uno de los mandamientos. No usarás el nombre de Dios en vano. Y yo de vez en cuando, de vez en cuando se escucha por allí que la gente jura, jura en nombre de Dios. Yo pienso que todos lo escuchamos de vez en cuando por allí cuando estamos escuchando las pláticas de otras personas y siente uno feo cuando otras personas juran en nombre de Dios. Dice, no oprimas ni explotes a tu prójimo. Pues ahí, ¿qué sería? No abusar de algún trabajador. No abusar si tenemos empleados o si tenemos, si somos supervisores, si somos, somos, eh, si tenemos a cargo de nosotros a otros trabajadores y nosotros y nosotros nos aprovechamos de ellos. Tal vez no les pagamos lo que les debemos de pagar o tal vez hacemos que trabajen más de lo que deben de trabajar. Dice, no retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. yo pienso que en esos tiempos en que se escribió Levítico se le pagaba al trabajador al día, al día, al final del día. Ahorita estamos viviendo tiempos diferentes donde ya la gente está acostumbrada a que se le paga tal vez cada dos semanas, algunos cada semana y ya, pues es normal, pero yo pienso que lo que quiere decir aquí es de que si alguien, un patrón, le debe a su trabajador, no le retenga su salario. O sea, no le digas, no tengo dinero para pagarte, ven después. Si ya acordaron de pagarle a cierto día o cada viernes o cada sábado, hay que pagarle. ¿Por qué? Porque ese trabajador tiene que alimentar a su familia, tiene que alimentar a sus hijos. Es injusto no darle el salario que se merece. Yo he escuchado por ahí historias donde, verdaderas, donde personas trabajan aquí en Estados Unidos se utiliza mucho el trabajar por hora. Por hora. y yo escuché y cuando una persona trabaja más de 40 horas a la semana se le tiene que pagar tiempo y medio que viene siendo lo que vale una hora más media hora más. O sea, se le paga una hora y media por cada hora después de 40 horas. Y muchos, muchos patrones no les pagan eso a sus empleados. Y es la ley. Así es la ley en Estados Unidos. y si esa es la ley los patrones tienen que cumplir con la ley y si no la están cumpliendo están faltando a sus empleados están pecando ante Dios también. Dice, no maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego. me imagino aquí que todos hemos visto cuando cuando las personas se ríen o se burlan de los demás. Aquí dice, no maldigas al sordo. ¿Por qué? Porque si alguien dice, voy a maldecir al sordo al cabo ni me escucha. Le voy a decir cosas y me voy a reír de él al cabo ni sabe lo que le estoy diciendo. Pero para esas personas no saben que Dios sí los está escuchando. Que Dios sí está escuchando sus burlas y que es un pecado contra su prójimo y contra Dios aunque el sordo no te escuche. Y eso se usa yo me acuerdo más en México, hermanos donde yo crecí entre los niños entre entre los hombres se burlan mucho de otras personas se burlan de sus de sus defectos físicos eso se usa se usa más en nuestros países aquí en Estados Unidos no se ve mucho porque hay muchas demandas hay más en Estados Unidos hay un poco más de derechos humanos y en nuestros países no tanto en nuestros países no hay mucho de esto dice ni pongas tropiezos ante el ciego que viene siendo también si un ciego no puede ver y alguien tal vez le pone un tropiezo para que caiga al cabo va a decir no supo que yo fui no supo ni me vio que yo le puse un tropiezo para que caiga para burlarse de él para reírse y burlarse de él y de hecho sigue habiendo mucho bullying en las escuelas sigue habiendo mucho de esto en las escuelas pero poco a poco ojalá se vaya acabando dice no seas injusto en la sentencia ni por favorecer al pobre ni por respeto al poderoso si a un juez hermanos una persona tiene un puesto de juez no debe de favorecer ni que ni que diga por ser pobre si le toca darle una sentencia a un pobre y dice no pues porque eres pobre te voy a dar menos menos tiempo en la cárcel o por ser pobre voy a tener más compasión de ti por ser pobre no aquí dice el señor tienes que ser justo y tampoco al rico por ser rico no porque tenga dinero poder estima prestigio voy a favorecer al rico no aquí dice no seas injusto en la sentencia tiene que ser justo siempre no importa el nivel social dice juzga con justicia a tu prójimo no andes calumniando a los tuyos ni des testimonio contra la vida de tu prójimo que es calumniar hermanos dar testimonio contra la vida de tu prójimo pues el andar es andar diciendo mentiras de otras personas es andar hablando mal de otras personas debemos debemos de tratar de no hablar mal de otras personas debemos de tratar de evadir esas conversaciones si tú tienes algún amigo familiar comadre quien sea y si tú sabes que esa persona siempre le gusta estar hablando de los demás es mejor alejarte de esa persona vamos a tratar de hablar de otras cosas vamos a tratar de hablar de otros de otras situaciones vamos a hablar de cosas buenas porque a veces podemos tener amistades tóxicas amistades que siempre están hablando mal de otras personas debemos de de quitar eso de nuestras vidas hermanos vamos a a tratar de hablar algo positivo de los demás y si tenemos que hablar algo negativo pues que sea de una manera constructiva que sea de una manera compasiva como si esa persona estuviera allí presente es muy fácil caer en hablar mal de los demás pero vamos a pedirle al señor que nos ayude a no calumniar y a no hablar mal de los demás hermanos se me acaba el tiempo quisiera continuar con la lectura de hoy pero se me acaba el tiempo y tenemos que terminar pero ustedes mediten sobre la palabra a ver que el señor te dice hoy a ti en este día que Dios los bendiga y que tengamos estemos teniendo una cuaresma bendecida y una cuaresma que nos acerque cada día más al señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén que nos acerque Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto. Como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto, como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre. El Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.